Música Las mujeres en fisiología somos propulsoras de la investigación básica en ciencias de la salud y tú también puedes contribuir. Las mujeres en filología somos las voces que defendemos la libertad de expresión. Las mujeres en psicología y ciencias del comportamiento somos fundamentales para ayudar a construir un mundo más justo para todas y todos, libre de prejuicios de género. Las mujeres en ingeniería de la comunicación, computación y electrónica somos esenciales para conseguir diseñar soluciones más complejas. En el campo de la historia, las historiadoras han desempeñado una labor fundamental, que ha sido incluir a las mujeres en el relato histórico. Las mujeres en ingeniería somos esenciales para que la tecnología siga avanzando y se recojan todas las sensibilidades. Las mujeres en bioquímica y biología molecular somos promotoras de los genes, de la constancia, la resistencia y la fortaleza diaria. En la especialidad de farmacología clínica somos resolutivas, pragmáticas, innovadoras. Yo diría que somos claves en el desarrollo de esta especialidad médica. Las mujeres en la ciencia seremos lo que nos propongamos ser. Lo que nos propongamos ser. Lo que nos propongamos ser.